Hola amigos Quiero contarles que voy rumbo hacia la playa del Zapote Vamos a visitar nuevamente a los hermanos García Vamos con una amiga también Que pues gracias a ella conocimos a estos dos hermanos Que viven en esta isla desde hace más de 50 años Llevamos un poco de ayuda que han enviado algunos amigos Que vieron un reportaje que compartí hace un par de semanas En nuestra página también de Carasucia TV Así es que dentro de un poco de tiempo ya vamos a estar ahí De hecho vamos a abordar una lancha Más o menos unos 10 o 15 minutos Para llegar a la isla El Cajete Así es que los invito para que nos acompañen Y para los que no conocen bien a los hermanos García Tengan la oportunidad Así es que pendientes amigos Ya vamos a llegar a la playa del Zapote Ya vamos rumbo hacia la isla de los hermanos García De hecho queda a este lado Pero el lanchero ya conoce una ruta estratégica Recordemos que estamos entre el límite del municipio de San Francisco Y el municipio de Jujutla Pero quiero contarles que nos acompaña la niña Margarita Que de hecho en el 2011 Algo así creo que lo conoció usted verdad niña Margarita Ella también después nos trajo a este lugar Con otro colega de un canal internacional Y desde entonces pues hemos estado dándole un poquito de seguimiento Y pues hace un par de semanas yo compartí ya este reportaje Que algunos no lo habían visto y les llamó la atención Niña Margarita cuéntenos un poquito Cómo es que conoce usted a los hermanos García Pues sí hace pues del 1911 Este 2011 perdón Este vine a este lugar con mi esposo Venimos a hacer un recorrido Para ver si todavía ellos existían Y gracias a Dios pues allí estaban Ellos conocieron a mi esposo desde que él era un niño Y entonces pues él tomó a bien a venirnos a visitar A ver si todavía existían Y los encontramos allí en esa isla Y gracias a Dios Y a Enrique López Y a don Ernesto Rivas Que por ellos ustedes han conocido a estos ancianos Niña Margarita Es interesante que estos dos hermanos Han vivido por más de 50 años en esta isla Y han logrado sobrevivir Tenemos entendido Bueno hemos dado a conocer también Que de lo que producen ahí ellos Es como se alimentan Sí así es Ellos pues hacen milpa Hacen frijolera Y siembran a junjolín Pero eso lo han hecho ahora De hacer su suficiente milpa ¿Verdad? Por las ayudas que han recibido De las buenas personas Así es como ellos se han estado Pues manteniendo Niña Margarita me llamó mucho la atención Cuando me contó Que cuando usted vino a visitarla por primera vez Ellos se sorprendieron Bueno más que todo creo que don Mario Porque no estaban acostumbrados a ver personas Sí pues este don Mario era bastante penoso El que sí conocía más personas Es don Narciso Porque él es el que ha salido siempre de la isla A buscar el sustento Y don Mario pues él se ha quedado en casa Nomás haciendo sus quehaceres domésticos ¿Verdad? Porque él hace el papel como que él fuera una señora ¿Verdad? Pero él echa sus tortillas y hace su comida Y así es como ellos así van sobreviviendo Bien amigos Esta es parte de la historia De los hermanos García Que nos está contando Niña Margarita Ya estamos a pocos minutos De llegar también a la isla Así es que los invito Para que continúen con nosotros Hemos llegado a la isla de los hermanos García De hecho ahorita vamos ya A patear tierra Dice la Niña Margarita Ya estamos en el lugar amigos De la isla de los hermanos García Para compartirles un poquito más La historia de estas dos personas Que tienen más de 50 años De vivir solos en el lugar A pesar que también otras de las familias La utilizan estas tierras para el cultivo Sin embargo creo que son las personas Con más años de antigüedad De vivir en este lugar Así es que ya hemos llegado Con Niña Margarita Su hija también que nos está acompañando Para mostrarles más de este lugar De hecho es bastante impresionante El recorrido Hemos visto que también Es uno de los atractivos turísticos Quizás de la playa El Zapote Ahí podemos ver que ya están bajando Esta ayuda que les han enviado Unos amigos de hecho Agradecerles a ellos Porque han tenido este detalle Con los hermanos García A pesar que no los conocen personalmente Pero al ver la historia de ellos dos Como es que han logrado sobrevivir En esta isla Pues se motivaron Y pues quisieron enviarles Esta pequeña ayuda Bien amigos Ya estamos en la casa De los hermanos García Don Mario Y Don Narciso Desconocen que nosotros Ya vamos a venir hasta acá A dejarles un poquito de ayuda ¿Qué tal Don Narciso? Hola ¿Qué? Días de no verlo Cuéntenos A sacar unos palos Que tú eres una pollerita Don Narciso Hoy hemos venido hasta acá No sabía usted Que traeríamos algunas cositas Algunos amigos se comunicaron conmigo Y querían enviarle un ayudito Así es que aquí se la traemos Pues yo les doy las gracias a ellos Y a ustedes también Porque si los hacen favor De pasarlos con ellos Y de comunicarles ahí La pobreza de nosotros Don Narciso Muchos no creen Que ustedes viven solos acá Y que han estado por mucho tiempo Ah no creen Bien Tenemos 54 años De vivir aquí nosotros En el 69 llegamos aquí ¿Y cuánto estamos ya? Al 2021 Y aquí hemos hecho viejitos Yo venía de 22 años Nico venía de 20 Y desde ese tiempo Nosotros allí Aquí hemos vivido Murió mi mamá Murió la hermana Mercedes La mayor de mí Y nosotros aquí quedamos otra vez Y lo decían Los amigos De arriba Y la manera de ustedes Vivir aquí solo ustedes Ah toma No podemos ir solo aquí Tenemos que estar los aquí Porque No podemos ir No hombre Vayanse Vendan aquí Se van No Tenemos que estar donde ella murió Y donde mi hermana murió también Entonces le dije yo Pues No podemos Le decíamos nosotros Podemos ir Ok Vamos a Dejar las cositas Que les han enviado Don Narciso Gracias por recibirnos Tenemos suerte Porque dice que iba de salida Pero acá Ya pues Estamos entregándole Esta ayuda Que los amigos Han dicho Bueno Es aquí por este lado ¿Verdad? Cuando ellos reciben la visita Es allá Ah o sea que Ok Entonces vamos a la casita Es que hoy está bastante diferente Porque hay cultivo también La vez que estuvimos por acá Pues no había No había esta zona Con milpa Pero como les había mencionado Ellos también Cultivan Lo que consumen El frijol El maíz El arroz También La mayoría de verduras También ellos Las cultivan acá Podemos ver también Ahí Creo que son ayotes Los que Han sembrado Interesante Realmente Como Los hermanos García Han aprendido A vivir acá En este lugar Bueno Ellos dicen que la soledad También pues les ayuda Quizás A pensar Un poquito más tranquilos Pues de enfermedades Pues ni hablar Ellos dicen pues que Gracias a Dios Es bien raro Que se enfermen Y que interesante Saber Que hay dos Dos hermanos Que viven Acá en El Salvador En esta isla Que les hemos estado mostrando Durante Esta visita Así es que vamos a Entregarles las cositas Que les traemos Y les vamos a seguir contando Cómo es que viven Los hermanos García ¿Qué tal pues? Volví a venir Mira El día soñado Bienvenido Verdad que sí Ah pues Entonces aquí estamos ya Ya que soñó Ahí está Don Chico Mire Lo vendimos otra vez Para acá Se lo trajeron La niña Margarita La niña Margarita ¿Cómo han estado Todo este tiempo Don Mario? Pues Por la gracia de Dios Mire que siempre Por aquí Este Bien Y lo que les quiero decir Que por la gracia de Dios Que vaya Les damos las gracias a ustedes Porque por ustedes Desde un principio Cuando empezaron a venir Con esta sembrita Y la niña Toñita Vaya estamos Vaya recibiendo Hasta hoy Que bueno Me alegro Saber eso Don Mario Que hay muchas Hay muchas de las personas Que han continuado Traéndole ayuda De hecho Esta es una ayuda Que unos amigos Han enviado a ustedes Están en Estados Unidos Y ellos pues Conocieron un poquito De ustedes Y me dijeron Vayan Andar nuevamente Y llevarles algo a ellos Yo sé que Andar nuevamente Y llevarles algo a ellos Le dijeron Vaya Pues mire Que varón Le doy las gracias A ese varoncito Ahí Y lo Y le Le doy las gracias Y lo saludo Y que Dios me lo bendiga Ese varón Por lo Que ha hecho De acordarse de nosotros Y a Diosito Poderoso Mire Cuando vieron el video Muchos se admiraron ¿Cómo se subieron Están los palos de coco? Sí Este Mire que Verdad que A veces uno lo hace Porque Como le Yo creo que Me he entendido Lo que le voy a decir Que para no adquirir Unas enfermedades Porque si uno Es bueno hacer Rejercicio Por lo menos Por lo menos Hoy le voy a bajar Uno Sus coquitos De esa coca Que está ahí O sea que Vamos a tomar coquitos Sí Vamos a A bajarle Vale Muchas gracias Don Mario Tengo Ahí tenía la escala Preparada Mire Ahí está Preparada Mire Al nomás que Llegamos Escuché que Usted había soñado Que habíamos venido Es cierto Sí Antier Porque ayer fue sábado Viernes Sí Jueves Porque ayer Ayer fue viernes Ah pues jueves Jueves Sí ¿Qué fue lo que soñó? Que Que había venido Esta hembrita Con Y que había venido Que venía usted Y otro varón Y mire Qué cabal Mire Y en ese sueño Veníamos con las manos Vacías O traíamos algo Vamos a ver Si le acertó Ese sueño Que lo traían Ayudita Qué bueno Sí Mire lo que le quiere Lo que es Diosito Mire Bien como les conté Hace un momento Lo que hacen Los hermanos García Acá en esta isla De cultivar Hemos visto Plátano Hemos visto Maíz Arroz Frijol Esto ellos Lo cultivan Para sobrevivir Durante todo el año Pero también Don Mario Desde que era muy pequeño Nos ha comentado Que él es el encargado De bajar los cocos De estos palos Y pues Increíblemente Este día Pues también Le toca a él Bajar los cocos Porque esto Tenemos entendido Que es con lo que Ustedes subsisten Acá también En el lugar Sí Así es Sí Este Esa La verdad Que así es Sí Don Mario No le da miedo Subirse a los palos Bueno de hecho Nosotros le hemos pedido Ahorita que no se subiera Pero usted dice Que son Es parte del trabajo Que usted hace Sí Es parte del trabajo Así es Que yo hago Desde qué edad Se subieron los palos Y cuántos años Tiene ahorita 70 años De edad Desde La edad De 13 años Sí Yo Hacía Ya la Deligencia Treparme los Palos De coco Para Cuando No había Alguien Que los pudiera Bajar Verdad Yo Me Me buscaban Estos cocos Estos cocos Don Mario Los venden Ustedes Los utilizan Acá también Sí Este Cuando Vienen A comprar Tenemos que Venderlos Porque como Por Para que Les Pazen Limpiadas Los palos Para Ayudarlos Con el Dinerito Sí Del Coquito Bien Vamos a ver Quizás a Don Mario Bueno Él nos mencionó Cuando nomás Llegamos al lugar Que este día Es cuando a él Le toca Bajar los cocos De estos palos Igual Para nosotros Cuando estamos Acostumbrados A ver A una persona De esta edad Subirse a un Pueblo de coco Le decíamos Verdad Que No era necesario Pero él nos mencionaba Que Es parte De su trabajo Así es que Ahí lo vemos A Don Mario Con un poquito Más de 70 años Subirse a Estos palos De coco Él utiliza Una escalera Dice Para que le quede Un poco más Cerca Llegar hasta La punta De este palo Realmente Son Dos hermanos Con una historia Increíble Ahí podemos ver Como Se va subiendo A la escalera Y luego Va a llegar Hasta la punta De este palo Para bajar Unos cocos De los que Él ya ha mencionado Comercializan Y algunos Pues los utilizan También Para el consumo Junto A su hermano Al principio Yo No terminaba De creer Realmente Como es que Estas dos personas Han logrado Subsistir Y pues Mantenerse Acá En esta isla Son muchas De las Anécdotas Y la historia Que cuentan Los hermanos García Y todo Pues parece Increíble O sea Todo es increíble Realmente Como es que Ellos Se han mantenido Por mucho tiempo Acá En este lugar Que de hecho En los últimos años Ya ha sido Más visitado Por mucha gente Que los ha conocido Y ha querido También brindarles Su ayuda Les traen alimentos Pero la mayoría Del tiempo Pues ellos Cultivan Para poder Sobrevivir Miren hasta donde Va don Mario Allá Subiendo este Palo de coco Ahí lo podemos Ver Que pues Este día Es cuando Él hace su jornada También Para Descargar Estos palos Y tenerlos listos Para cuando Los compradores Lleguen Puedan ofrecerlos Y obtener Un poco de dinero Con lo que Ellos también Van comprando Algunos insumos Para Sus cultivos También Como lo menciono Tienen Una pequeña Platanera Tienen ya Maíz También Sembrado Tienen Otro tipo De verduras Todas estas Cosas que ellos Cultivan Pues Le sirven a ellos Para poder Mantenerse Durante todo Este año Increíble Como don Mario Va Con más de 70 años Subiendo Este Palo de coco Para bajarlos Y tenerlos listos Bien Ahorita vemos A don Mario Ya bajar Del palo de coco Nos hemos quedado Sorprendidos Don Mario Nos hemos quedado Sorprendidos Esa agilidad Que tiene Para subirse A los palos Y bajar Y bajar también Los cocos Mire Vimos que también Se quedó un ratito Ahí en medio del palo Y eso siempre lo hace Siempre Sí Siempre lo hago Dos veces Lo hago Para descansar Para descansar Y miren me cuenta Que cuando estaba Más joven Se venía Diferente También Cuéntenos ¿Cómo hacías? De la edad de 25 años Me venía bajando De cabeza para abajo Sosteniéndome Con las canillas De arriba para abajo Y con los brazos Sosteniéndome También Hasta que Bajaba abajo Don Mario ¿Y nunca ha tenido Algún accidente Cuando sube a las palas? Pues Fíjese que Yo sí Me he cuidado Fíjese Sí Yo sí Me he cuidado Porque como Él ve que Por la Necesidad ¿Verdad? Sí Hago Eso De De dejar Los coquitos A las personas Ok Nos hemos quedado Sorprendidos Una vez más De como Don Mario Se sube A los palos de coco De hecho Hay varios Acá En este terreno Que Donde ellos Se mantienen Pero Lo hace de una manera Increíble Porque con más de 70 años Ha subido rápidamente Y ha bajado también Estos cocos Nosotros le preguntábamos Que Si había tenido Algún tipo de Situaciones Peligrosas Y él nos menciona Que no Que gracias a Dios Todo le sale bien Bien amigos Esto era lo que quería compartirles Desde el occidente El Salvador En el límite Del municipio De Jujutla Y San Francisco Menéndez Así nos vamos a retirar Ya desde Este lugar Que espero les haya gustado Esta historia Pues que Algunos ya La conocían Otros pues Será algo nuevo Sin embargo Pues queríamos compartir Con ustedes Desde esta Isla De los hermanos García Siempre Compartiendo Contenido Desde nuestro Querido y lindo El Salvador El Salvador Para los amigos Por las cámaras Jueves había estado Soñando Dice que veníamos Nuevamente Acá A esta isla Y les traíamos Un poco de ayuda Este es el resultado De los amigos Que se encuentran Fuera de nuestras fronteras En Estados Unidos Que pues Me pidieron Que vinieramos Nuevamente A la isla De los hermanos García La verdad Que es impresionante Venir al lugar Conocer más De estos Dos hombres Que por más De 50 años Han estado Solos Pero Se ve La hermandad Realmente Que se Entienden Pues Uno hace Los oficios Otros se dedican Otros se dedican Al cultivo Vemos que realmente Si se Se entienden Estas dos Estas dos personas Estos dos ancianos Podemos decir Porque ya Creo que sobrepasan Quizás los 70 años ¿Verdad niña? Si Don Narciso Tiene 70 Y este Don Mario Como que tiene 68 Interesante Bien amigos Nos vamos a dejar Con parte De este Bonito paisaje Desde ya Les invito Para que continúen Viendo estos Videos Que les voy a estar Compartiendo De todo Nuestro querido Y lindo El Salvador Si todavía No se ha suscrito Pues lo invito Para que sea El primero En ver El contenido El contenido Acá Saludos Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!